Lo que está programado y poco se puede hacer, es lo que es el proceso de maíz, básicamente el grano, tanto de cosecha, molido, partido y en bolsa de grano. Evidentemente que este mal tiempo nos ha limitado un poco en las actividades, han sido bastante más reducidas, pero se han podido completar. La universidad no puede contar con la última tecnología, sería imposible hacerlo. Yo creo que la asociación de la universidad con las distintas empresas tiene doble objetivo, porque los que nosotros formamos, que son los futuros ingenieros agrónomos, tienen que trabajar con ellos, o sea, que ellos están viendo la formación del producto que luego van a consumir, o sea, que es el ingeniero agrónomo. O sea que hay una interacción que nos permite generar a futuro un profesional que se ajusta perfectamente a las necesidades actuales. Entonces, el hecho de que nos traen las máquinas de última generación, nos permite estar bien cerca al momento de que estos muchachos se vayan a recibir. Esta es la tercera jornada, cada año se suman más empresas. Básicamente, inclusive hay una simbiosis entre Klaas y Mainero para hacer la cosecha, luego está Richiger para hacer toda la parte de molido, Akron para hacer el transporte a través de la tolva, y los tractores PAUNI que nos permiten hacer el movimiento de aquellas máquinas que se dan remolcadas. O sea que... Hemos logrado toda la cadena, ¿no? Exactamente, hemos logrado toda la cadena. Y con el producto de maíz, que a su vez tenemos empresas que también aportan el maíz, hacen ensayos, las distintas empresas hoy nos permiten tener a nuestros egresados que nos facilitan el diálogo, el entendimiento, la comprensión de que hay necesidad de generar nuevas instancias de formación académica.